La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó este martes prohibir la cría, matanza, distribución y venta de carne de perro para consumo humano, en lo que supone un triunfo histórico para los defensores de los derechos de los animales, tras décadas de lucha en el país asiático. La ley, propuesta por el gobernante y conservador partido del poder popular, consensuada por el resto de partidos e impulsada por la primera dama surcoreana, Kim Keong-hee, fue aprobada hoy con 208 votos a favor y dos abstenciones. La normativa entra en vigor tras un periodo de gracia de tres años y a partir de 2027, los infractores podrán encarar penas de hasta dos años de cárcel o multas de hasta poco más de 22 mil dólares. La norma estipula que el Estado proveerá subsidios para ayudar a aquellos involucrados en la industria de la carne de perro para que así se involucren en otras actividades económicas. Según datos del gobierno surcoreano, en el país asiático existen aún unas 1.150 explotaciones que crían perros para consumo humano, 34 matarifes, 219 distribuidores y unos 1.600 restaurantes que incluyen platos con carne de perro en sus menús. Con el veto a la venta de carne de perro, Corea del Sur se une a otros países y territorios de Asia que han tomado medidas similares, entre ellos Hong Kong, Taiwán, Filipinas, India, Tailandia, Singapur y varias ciudades de China y diversas provincias de Camboya e Indonesia. El tradicional consumo de carne de perro en Corea del Sur ha caído enormemente en las últimas décadas a medida que ha ido en aumento el número de hogares que poseen mascotas.